Buenos días buenas tardes buenas noches en este vídeo vamos a ver toda la información y los detalles en relación a Marcelo Barobero y por qué vamos a hablar de trapito más específicamente porque el arquero de River dejó la puerta abierta a un posible regreso dentro de un par de meses obviamente que no fue específico en cuándo se podría llegar a dar su vuelta sin el próximo mercado de pases y a fin de año pero después de mucho tiempo cuando con anterioridad había dicho que quizás volver a River no era lo mejor por una cuestión de exigencia recordemos que ya está grande y que en su momento hace casi seis años a mediados del 2016 cuando se fue se había ido justamente no por una cuestión económica sino porque ya no tenía nada más para darle al equipo en aquel entonces pero ahora todo parece indicar que a lo mejor si se dan ciertas cuestiones obviamente de lo contractual y también desde las ganas que tendría que tener él y Marcelo Gallardo para que vuelva al club esto podría llegar a darse vamos a analizar todas esas circunstancias que justamente se tienen que tener en cuenta para que esto suceda y en caso de que todo funcione y se dé correctamente cuando sucedería esto empecemos el arquero en cuestión ha sido un pilar fundamental y decisivo en todas las primeras conquistas del siglo Gallardo y también obviamente en que River volviera a ser campeón después de seis años de la mano de Ramón de Ramón día por allá a inicios del 2014 su despedida fue sumamente emotiva y se ganó a los hinchas del más grande sobre todo con sus rendimientos espectaculares en los partidos más importantes en prácticamente todos los encuentros definitorios en los que ha jugado River entre los años 2002 y 2016 que fue cuando Balauvero era el arquero prácticamente o fue figura o tuvo una tajada que en ese momento valía un título actualmente tiene 38 años para poner un poco en contexto la situación actual de él está jugando en el Atlético San Luis de México es el tercer equipo mexicano en el que juega luego de haber estado en el Nenecaxa que fue el conjunto al cual se juega luego de irse de River y después estuvo en el Rallados de Monterrey hay que tener en cuenta que en el medio tuvo un corto ciclo por el Burgos en el ascenso español donde justamente consiguió subir de categoría ¿qué es lo que nos lleva a hablar puntualmente Barovero en esta oportunidad? es la declaración que hizo hace un par de días en relación a su posible vuelta a la institución de Núñez, la frase fue la siguiente no le cerraría nunca la puerta a un club como River, pero sinceramente tampoco sé qué voy a hacer cuando me retire es un club enorme que cualquier persona le gustaría estar y veremos con el paso de los años ahora en el arco puede ser que sea un poco más complicado pero dentro de poco tiempo tendré que resolver mi futuro, por supuesto que no descarto para nada el volver con toda la historia que logramos en esos cuatro años está claro que no va a tener nuevamente el nivel que mostró en sus mejores temporadas con el millonario pero al ser arquero y debido a las buenas sensaciones que dejó en su ciclo por el más grande lo que también hay que rescatar es que nadie ni los hinchas, ni Gallardo, ni la dirigencia van a atreverse a cerrar la puerta en caso de que quiera volver ahora como arquero mientras siga jugando o una vez esté retirado en algún puesto especial como puede ser justamente entrenador de los guardametos o en alguna otra función en caso de volver ahora o en el transcurso de algunas de las próximas temporadas antes de su retiro lo que hay que tener en cuenta también es que él mismo sabe que deberá luchar por un lugar más allá de que hasta ahora a lo largo de su exitosa carrera como futbolista profesional nunca ha sido suplente la realidad es que siempre ha sido titular en todos los equipos en los cuales ha jugado es probable que en alguna que otra oportunidad en algún club pueda haber alternado titularidad con suplencia sobre todo en algún equipo que dispute competencias internacionales pero por ejemplo en River salvo en los momentos en los que estuvo lesionado que fueron algunos pares siempre fue titular tanto para Ramón Díaz como después para el muñeco Gallardo supongamos hipotéticamente que se dan un par de cuestiones y le toca regresar al club obviamente esto se haría en marco de venir libre con el pase en su poder porque en el millonario no van a poner un peso para que un futbolista de 38 años regrese al club hoy por hoy tiene contrato con el Atlético San Luis pero se sabe que puede rescindirlo quizás de una manera un tanto más fácil a mitad de año si es que quiere volver a jugar o retirarse acá en Argentina no sé si específicamente en River pero puede venir acá a jugar en el país en otra institución hoy en el millonario en caso de que pueda volver no sería claramente titular porque el arco más grande del mundo está muy bien ocupado por Franco Armani que además necesita sí o sí atajar para no perder ritmo de cara al mundial de Qatar 2022 de hecho el propio arquero había renovado con anterioridad su vínculo para que justamente cuando le llegue la hora de disputar la Copa del Mundo con la selección argentina esté vistiendo la camiseta de River en ese caso todo va a depender de Barovero hoy por hoy es titular indiscutible en el Atlético San Luis de México es un equipo que no está peleando por los primeros puertos y generalmente no llega a las últimas jornadas de la temporada regular con chances de jugar los precios finales pero la realidad es que a lo mejor quiere terminar su carrera atajando de titular y en ese caso seguir en México le daría quizás más posibilidades la decisión del guardameta debería pasar por si elige seguir atajando desde el arranque en los últimos años de su carrera o si aceptaría venir a ser suplente y atajar cada un par de meses en un lugar como River que tiene además muchísimas exigencias que fue el principal motivo por el cual se fue a mediados del 2016 se sabe que acá en el millonario va a ser recibido de la mejor manera todo va a depender de él obviamente que antes debe tener la aprobación del muñeco aunque esto en un principio no sería un problema en caso de que el arquero decida regresar porque Gallardo no lo aceptaría como dije para ser titular indiscutido sino para estar en el banco de suplentes y a lo mejor para ocupar algunos de los lugares que dejaron vacante a fines del año pasado tanto Enrique Bologna como Germán Lopes en este último receso el muñeco le pidió a los dirigentes que preguntaran por ciertos arqueros de un poco más de experiencia para que sean suplentes de Armani pero ninguno de ellos dejaba interesado en venir porque la mayoría quería seguir atajando en los clubes en los cuales estaban es por eso que en este momento el DT ha elegido a Ezequiel Centurión y a Franco Petroli dos juveniles del club para que sean los arqueros suplentes de Armani veremos en definitiva y teniendo en cuenta el rendimiento y el nivel que muestran estos porteros alternativos si es que a mitad o a fin de año Gallardo vuelve o no a pedir un arquero de experiencia en caso de que lo haga Barovero podría aparecer como una opción en caso de que logre destrabar su salida del Atlético de San Luis y obviamente en caso de que quiera volver a ponerse la banda vamos ahora a repasar lo que fue el exitoso paso de Barovero por River llegó al club a mediados del 2012 fue uno de los primeros refuerzos luego del ascenso de River por allá a mediados de ese año llegaba proveniente de Vélez Arafil donde también había tenido un buen paso como guardameta en total en los cuatro años que estuvo en el club disputó 168 partidos oficiales recibió 145 goles y mantuvo la valla invicta en 75 oportunidades consiguió 6 títulos 2 a nivel local el torneo final 2014 y la super final 2014 frente a San Lorenzo de la mano de Ramón Díaz y 4 trofeos a nivel internacional los primeros 4 que logró Marcelo Gallardo como detel más grande nos referimos a la Copa Sudamericana 2014 con una actuación determinante en las semifinales contra Boca en el Monumental cuando le contuvo el penal a Emanuel Giglotti que en ese momento hubiera significado mucho en cuanto a los negativos para River porque recordemos que no había gol de visitante en ese entonces habían igualado 0 a 0 a la bombonera por lo que si Giglotti llegaba a convertir ese gol Boca se iba a poner en ventaja 1 a 0 y River iba a necesitar dos goles para dar vuelta al partido para dar vuelta a la serie y para clasificar a la final finalmente el más grande terminaría ganando 1 a 0 con gol de Pisculici el siguiente trofeo fue la Recopa 2015 final que ese disputante San Lorenzo donde en el compromiso de vuelta también tuvo una actuación verdaderamente espectacular River había ganado 1 a 0 el compromiso de ida recordemos que no había gol de visitante en esa serie por ser una final y en el encuentro de vuelta el más grande también se impuso por 1 a 0 pero necesitó por momentos de trapito como para ganar el título fue elegido el mejor jugador de aquellas finales porque tuvo unas atajadas verdaderamente espectaculares en el partido de vuelta disputado en el nuevo basómetro después se coronó con la Copa Libertadores 2015 donde quizás no tuvo actuaciones verdaderamente destacadas o mejor dicho determinantes porque River fue muy sólido en cuanto a lo defensivo en toda la copa pero aún así fue el mejor arquero del torneo y fue elegido el mejor arquero de América tanto en el 2014 como en el 2015 su último título en el millonario fue la Copa Surugaban ganada ante el Gambo Saka en Japón después de eso a mediados del 2016 River vencía 1 a 0 a Gimnasia de la Plata en el Monumental y el arquero era reemplazado por Augusto Batalla en el segundo tiempo jugando así sus últimos minutos con la camiseta del más grande se le acabó su contrato decidió no renovarlo y terminó yéndose transferido al Necaxa de México Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema claramente Barobero en caso de que en algún momento quiera volver va a tener las puertas abiertas como por ejemplo las tuvo hace un par de años Johnny Maidana ellos mismos saben que para ganar su lugar dentro del campo van a tener que rentir en las pocas oportunidades que tuvieron en el caso de Maidana está claro que sería un poco más sencillo porque él es central e iba a tener justamente más posibilidades de pelear por un puesto más allá de que empezó siendo suplente y hoy por hoy sigue siendo una alternativa en el caso de Barobero es muy complicado que en un partido verdaderamente determinante pueda atajar porque Franco Armani es indiscutible hoy por hoy hasta está en la selección argentina y es por eso que dependerá exclusivamente de Trapito en caso de querer volver que es lo que él pretende hacer para el final de su carrera me parece a mí que sería un buen cierre venir y quizás atajar una temporada en River con algún que otro partido en el cual pueda ser titular en el cual Armani tenga que descansar y sería una buena opción para retirarse porque acá lo van a aplaudir desde los cuatro costados del monumental veremos qué es lo que decide no sé exactamente hasta cuándo tiene contrato en el Atlético de San Luis pero esto se debería definir en el transcurso del próximo mercado de pases gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!